Música Hola Música William Flores Directamente de Santiago de Chile Filmando la siguiente ecografía con el grupo Música 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 Tú eres tan bonita girl, brillas como una estrella ma What a no, 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 eres tan bonita girl, dime por qué tan linda ma What a no, 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 tú eres tan bonita girl, tu belleza encanta ma What a no, 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 no Yeah, yeah, no me volviste loco, no sé si este soy yo Eso es rojo, los huevos rojos y es tan caliente pero demasiado No importa si la gente mira, andame y tú eres mía, mía Todo el día te daré alegría, pero antes de todo cumplo fantasía Yo quiero de eso mami, solo un hueso, beba Y dale mami, la bella eres tú, dale por mi amor Ay, 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 no, no, no Pero tan bonita girl, dime por qué tan linda ma What a no, 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 tú eres tan bonita girl Villas como una estrella ma What a no, 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 eres tan bonita girl Dime por qué tan linda ma What a no, 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 tú eres tan bonita girl Tú belleza encanta ma What a no, 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 no Eres una pretty girl Esa es rica tan fina y bonita Eres una pretty girl Es un nica elegante, imagina todo eso Nadie que se mida con ella y nadie que se compare con ella Compare con ella Yeah, yeah, yeah Estás ahí siempre mis pensamientos Inolvidable eso es lo que eres tú Quiero explícate que hay nadie como tú Como tú Mi bonita ma Eres tan bonita girl Dime por qué tan bella ma What a no, 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 no Tú eres tan bonita girl Villas como una estrella ma What a no, 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 no Eres tan bonita girl Dime por qué tan linda ma What a no, 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 no Tú eres tan bonita girl Tú belleza encanta ma What a no, 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 no OLE uh uh huh uh ah oh 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 ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1 3, 2, 1